Señoras y señoras, con nosotros en mi rinconcito hermoso, la directora de Champalas Pone, mi moza, Reina Rí. ¿Cómo va? Hola, dos, dos besos. Porque soy del interior. ¿Cómo está? Ahí suena, cómo suena ese cuartito. Por favor, que la pone, mi moza, que la pone, que la pone. Estrenamos el lunes. Ay, estrenamos el lunes, qué emoción, qué momento. Reina, ¿te puedo hacer unas preguntas? Hago así porque si no te quedo de este lado que tengo el pelo y te me tapo. No, no, divina, somos las dos rubias, no se sabe cuál es cuál, somos dos hermanas y amesas. Obvio. Igual, te tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Cómo me venís con este look? Ah, no, yo me hice un outfit medio de calle porque tengo uno para el teatro, pero lo dejé en el teatro porque se rompe y se descoge. El de teatro es divino, divino, divino. Acá tengo un pequinés de Nicole Leumann que me puse en la cabeza. Me encanta igual, ¿eh? Te puedo preguntar, después hablamos del champán porque es nada más interesada que estoy que en el champán, las pone mi moza. Pero el otro día con Nazareno Casero, del elenco, hablábamos, el chocolate de la canción de Quiero un mundo de chocolate, ¿es sólido o líquido? Es todo tipo de chocolate porque el gran estribillo de Esteban Villarreal decía si el chocolate es malo, la guerra que será. Sí. Creo que lo más importante es eso, ¿no? Es decir, una golosina nunca se puede comparar a las cosas atroces que pasan en la realidad. Es el hermoso. ¿Pero es en barra o es en líquido cualquiera? Y a mí me gusta en barra, Estelita. Ay, gracias por el título. A mí me gusta en barra. ¡Vamos todos! Chocolate, chocolate. Queremos un mundo de chocolate. Me encanta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue el momento en el que le contaste a Juana que su papá era Ricardo Darío? Es verdad que le dice, papá, porque ya joden con el tema. Obvio, re joden. Son vecinos. Son vecinos, viven enfrente. No, más que con Ricardo, el jueguito es con el chino que le dice hermanito. Ay, qué lindo tener un hermano así. Más lindo un novio así. Sí, bueno, pero bueno. Se están hundiendo en un barco Panam caramelito y piñón fijo. Tenés dos salvavidas. Sí. ¿A quién dejas ahogar? A ninguno. No me gusta que se ahogue la gente. No sabía que ibas a decir eso. No, bueno, a ninguno dejo. Hay gente que se ahoga sola igual, ¿viste? No, bueno, sí, yo no dejo. Lo salvo a los tres, porque todo lo que dé alegría a un niño y a un adulto, porque esa es la misión que tenemos en el champagne, ¿no? Sí. Creo que el propósito de un actor cuando hace comedia es la diversión, que eleva la energía, la risa, hace bien al espíritu y la misión es esa. Y siempre que hay una persona que trabaja para niños, tiene en un lugar esa misión de dar alegría, de llevar cariño a cada casa, así que yo respeto a todos. Es hermosa. ¿No saben lo lindo que es trabajar con Reina, que está dirigiendo este champagne, que va a ser un homenaje a Gerardo el lunes en el premier, con él en caso, contemos quién es esa. Con el gran Tristán, que así lo encuentran también en Twitter, porque se pone el gran Tristán. Se abrió Twitter, podés creer Tristán. Y explota el Twitter de Tristán, que es lo más Tristán. Está Nazareno Casero, Virginia Gallardo, Gisela Bernal, Belén Francese, Francisco Delgado y Matías, ¿el apellido? Schrank, porque tiene un apellido que es un estornudo. Claro, a mí me sale mal, entonces prefiero no hacerlo. Y tiene unos abominales divinos. Ay, sí, chicas, le van a ver los abdominales a Matías alive, en vivo. Reina, ¿qué pasó con Doña Araña? ¿Falleció? Doña Araña se fue a vivir a Madrid. La paolira. Y hace comedia musical ahí en Madrid, muy exitosa. Todos nos acordamos de colores, por eso digo, estaba Doña Araña. Bueno, el gato Montés, ¿qué hubo una montada? El gato Montés el otro día le dijo miau, miau a Jay. En Mar del Plata. ¿Se acuerdan del gato Montés? Miau, miau. Que, bueno, el gato Montés es por algún especial o... El gato Montés, no, el personaje del gato Montés lo inventó Esteban Villarreal, pero se nos ocurrió que hiciera Pablo el gato, porque tiene esos ojos de gato. ¿Y tu hijo salió? Pablo es el padre bautista de mi hijo menor, ¿verdad? Esos perros que tiene, ¿cómo se llama? En realidad es Corrado el padre. ¿Gabriel Corrado? Claro, le decimos. No sabía nada. Claro, sí. Yo solamente tengo hijos con actores. Todos feos en tu familia. ¿Y en la intimidad alguna vez se disfrató de gato Montés o no, Lena? No, pero me montó el gato. Y vino el gatito de Bautista. Y obvio. Qué lindo Bautista, ¿está solo Bautista? No, Bautista está re de novio, ahora está en Brasil con su novia. Ay, qué divino. Sí, estuvimos unos días allá en Pelotas, en Brasil. Es muy lindo, sí. La muñeca a la que le cantabas esto es bárbaro. ¿Ya le hiciste asado? No, no, no. La muñeca está en la escuela de Belgrano donde ensayamos el champagne. En Juana se abrió una empresa de diseño de vestuario. Ambarla Fox. Que se llama Ambarla Fox, que es arriba en mi escuela, tiene todo el taller y tiene toda una mini sastrería. Y Claudia, que es la muñeca, está ahí. Y la que hacía la voz de Claudia era la Paoli. ¿En serio? Claro. Esto es bárbaro. No tan bárbaro. Bueno, nada, lo último que te quiero preguntar es, ¿quién es Ambarla Fox en tu vida? Porque así, este... ¡Mamá! Sí, es tu nombre. ¿Mamá? Sí, sí. Eso, mamá. Pero eso siempre ilumina todo, porque siempre ella tiene algún recuerdo de Ambar para alguien o... Había una fiesta que se llamaba Ambarla Fox. Yo quiero contar esta anécdota con Juana. Sí, pero no tenía nada que ver con nada. Nada que ver. Y no le dejaron entrar a Juana. ¡Ay, qué bonito! Y Juana dijo, ¡pero si es mi abuela! Déjeme entrar. Bueno, reina, entonces... Homenajearon poniendo ese nombre. El lunes, en el premiere, empieza una fiesta. Sí. Se viene Jean Payne, no solamente para que la gente se divierta un montón, porque Estelita está fabulosa, gente. Está gracias. Además de eso, es el sueño de Gustavo Sofovich de homenajear a Gerardo Sofovich, su papá, que todos nosotros lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño, y la gente creo que va a disfrutar de una comedia histórica, el éxito más grande de la Argentina, el teatro argentino en comedia, y ahora, bueno, le damos esta remake. Sí, nada, pero con la esencia de Gerardo y un museo homenaje al gran Gerardo Sofovich, el lunes en el premiere, que toda la mesa Estelita va a venir a verlo. Chicos, si les cuento algo, Estelita hay comentarios, hay bocadillos que le escribió a Jay Mamón que no le gustan. Y yo como directora digo, tenemos que respetar a la adaptación de Jay Mamón. ¿Por qué no te gusta lo que dijo Jay? No me gusta que adapte Jay Mamón porque es un cagón que no opina de nada, no me gusta.